Yo con matrícula te puedo presentar, vos sos conductora, artista y conservadísima. O sea, como diciendo, no sos nada, no te elegís. Sos todo, pero los locutores presentan a los artistas. Hoy no trajo el plastiquito que envuelve el micrófono. Y le dieron las marcas. Me lo sacaron. Me lo sacaron del artista. Bienvenida, que la gente, no sé. Ustedes también querían hoy, yo no me acuerdo. Hoy es... Hoy es... Hoy es Marte. Hoy es Marte, porque con esta pandemia maldita no sabemos. Hoy es Marte, 5 de mayo. 5 de mayo, chicos, bienvenido, mi querido Demian, el día. ¿Cómo le va a coca en la pandemia? Deja de cambiar los apellidos. La señorita Mavi la cubana. No nos encuentra nadie, si vos nos confines. Es tu etercito, color borrabino. Se le hachicó. Con esas alitas. Se le hachicó con el lavarropa. Y le marca los pechos, yo no lo sabía. Muy normal. Los pechos, tengo unos pechos. Y en los controles, la señorita Belu González, que no encuentra. Fernet. Se le perdió la cortina de apertura. Bueno, viste, cuando vos te amoldaste ciertas costumbres que ya no tenías, entonces volvés. ¡Me falta perder con Coqui! ¿Dónde está la blusa? No, no está acá. ¿Dónde está la blusa? ¿Quién le cambió? ¿Nos quieren cagar el programa? ¿Quién le sacó la cortina a Belén González? La cortina para abrir el sol. Me quedan grandes los auriculares, chicos. Los tengo en la glóta. Sí, porque tenés caras chiquitas. No, ya los voy a arreglar, no se preocupen. Este programa, Coqui, se lo vamos a dedicar a todos los que hicieron algún sacrificio en este tiempo de pandemia, de coronavirus y demás. Hay gente que ha soltado, hay gente que ha dejado y hay gente que ha incorporado. Claro. ¿Vosotros qué ha dejado de hacer, Coqui Ramírez, en este tiempo? Una cosa que hayas dejado de hacer y una cosa que me hayan dejado. No, hábito, estoy hablando de hábito. Yo quiero hablar de las cosas que pensé hacer. Bueno, ahí está, Gala. Ahí está, bueno, bueno. Pero antes, les quiero decir que estamos en arroba conmira en mi Instagram, en vivo. Aquí estamos. Me iba a venir en bici, por eso vine a zapatillas, pero cuando llegué a la casa de Fernando le dijo, mi marido no te infló las gomas. A mí me va a llenar. No, tengo las gomas de cinta. Así que a partir de mañana los bicicletas, cualquier canje es aceptado, un monopatín Aeróbica, aeróbica, acesta, aeróbica. Esa sigue pidiendo algo eléctrico. Sí, sí, algo eléctrico. Un monopatín eléctrico o una bicicleta computadora. Lo que no dejo de hacer es pedir caras. ¿Sabes qué pedí a la gente de Merck, Libre, bueno, ya saben adónde, una soga para saltar y ahora me di cuenta que tengo ventiladores, lámparas y no las puedo. Oh, y un balcón, algo normal para hacer. En vivo, ¿no? No. No, dije voy a saltar la soga. No tengo dónde. No hay dónde. Así que como Danica la compró, hasta se fue por internet, hizo toda una gestión. Así que la revendo. La revendo. ¿Sabes? La revendo. Le dejo 500 pesitos, es con rulemanes, ¿viste? Hay una lista, arroba coquí Ramírez, seguramente abrimos apuestas. ¿Desde qué precio hasta dónde? Hoy tenemos un invitado especial cerca de las 15 horas, una charla con alguien que todo el mundo quiere. ¿Quién no lo quiere? ¿Quién no ha cantado canciones? Fue parte de mi vida, de mi carrera. Oh, en serio. Y cumplió años. 35. ¿35 años? Vamos a saludar. Y anda por ahí, es de nuestra generación. Estamos mintiendo. Estamos mintiendo. Ah, estamos mintiendo. Sí, ¿qué pensaste hacer o qué... ¿Usted qué dejó de hacer? Ya sé, de estar con su pareja que lo abandonó. Dígame. No, no me abandonó. Es más, creo que hoy nos vemos. ¡Oh! Qué suerte que tienen algunos. Pará. ¿Qué pensaste hacer, Nacho? Para mí, ¿no? No, yo lo que comencé a hacer es cocinar más en casa. Claro. Ah, estamos todos iguales. Y que me agarra por etapa. ¿Cocina ricor? Trato. Ayer hice frideos moñitos. O sea, que era verdad. Ahora hay que meter los frideos en el agua hirviendo. Y yo no te quedo formada parte de tu... No, no, pero te queda ahí. Vos podés hacer los desagüidos, pero meter una salsa, un quesito y ya está. Ah, porque yo me dediqué a la cocina. Ahora me aparecía a hacer yo la masa de pizza de tarta, tarta invertida de manzana. No es que compras la tarta a la oferta. No, 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 la hago yo. ¿Usted más vi? Sí, no. A mí lo mío es la parte merienda, desayuno. Es lo más fuerte. Los cupcakes. Claro. En el resto usted es práctico porque tiene hijos. Sí. Que mete los frideos en el agua y ya. Sí, pero... Tú te gala, tú te gala. Ahora lo que estoy haciendo... Lo que estoy haciendo ahora es cocinar tipo en cantidad. Industrial, digamos. Estoy cocinando mucho y voy frisando para no... El comedor de Mavi. ...despues no estar pensando tanto. Yo sabía que le estoy dando masa. ¿A qué? Que es fácil y rápido el zapallito, el verde. Sí. Sí. Huevito revuelto. Espectacular. Un zapallito revuelto con huevo. Bueno, bien. Después si te sobra le podés hacer relleno de tarta. Claro, entonces es una cosa que estoy con el zapallito, pomelo, con azúcar de postre. Muy light lo tuyo, digamos. Pero ya es como que me cansa comer siempre lo mismo. Entonces empiezo, me hago una tarta y tiene harina y harina y harina. Harina. Corriendo por mi cuerpo. Y todo suelogía. Bueno, media lunas, chipa, buñuelos. Oh, los chipacitos los aprendí a hacer. Bueno, hice todo eso y lo hice. Todo lo hice. Oh, qué bien. Sí, todo eso. Los chipacitos espectaculares con frécula de mandioca y todo el quilombo. Sí. Bien norteño. Lo más caro es el queso, para que le dé sabor. Bueno, la otra vez en el programa de Marley, están haciendo ediciones especiales, estaban en vivo con Susana y no sabía dar vuelta una tortilla. Ay, la vi. Pero está probando. Ya se le quemó un pollo, pero también... Ay, veamos. Que sé, Mavi, usted... Mientras Legrán dijo que nunca iba a aprender a cocinar. Nunca. Y el que fue, fue... Ella en realidad dijo, no sos fea, sos pobre. Cuando sea grande, dijo, voy a aprender. Cuando esté, la matrizita con Susana. Es que no sos fea, sos pobre. Me acordé ahora por Instagram. Que ves el andro y el despo. Claro, chico. No es tan fea. Es que no tenés plata para cambiarte la cara. Creo que Nacha Guevara decía... Nos cerraron todos los centros de estética. Mira mis bolsas, ni necesito bolsas. Nacha Guevara decía, no hay gente fea, hay gente mal iluminada. Sí, es cierto. Es cierto. Me lo dijo una amiga mientras me sacaba unas fotos y me iluminaba al mismo tiempo con una bandeja de metal y me decía, Mavi, ahora viene la iluminación. Claro, viene la iluminación. Claro, de luz, mi amor. Te quema la cara porque te la deja toda blanca pareja y tenés unas bolsas gigantes y se te ve perfecta. Claro, es fin. Eso me estoy comprando por Mercado Libre. Amando a la solidaridad. Un trípode, un aro de luz. Un aro de luz, un trípode, un monopatín. Todos necesitamos un aro de luz en la vida. Por favor. Le iba a preguntar algo. Ah, usted que tiene hijos. No, 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 no. ¿Está escuchando? Sí, que sabe tonto. Están los niños. Mire, mire, mire. Ahora, entre comidas principales. Mamá, quiero comer algo. El picoteo. Mamá, tengo hambre. ¿Qué miércoles? Pororo. Ah, sos una genia. Uy. En mi casa hay siempre pororo hecho. Pororo. Bolsas y bolsas de maíz y sin gas. No, 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 es una cosa que no, no, no. Los problemas. No, no, no. Acá sos de ventadora sensible. Y una vez se me metió, ¿viste la cascarita? Como es pochoclita. Ah, sí, te quedan. Se me metió entre la encía y la muela de juicio de arriba, por siempre, por siempre. Sí se me puso la jeta. Si estás en una cita, eso es fatal porque, ¿cómo? No, no, pero para, el dolor, se empezó a inflamar. Tuve que ir a la misma amiga y él solo, y empezó hasta que lo sacó. Era una cosita así, pero, ay, el dolor. Si te queda en la gargantita, ella le tienta. Los cantantes, en la previa de un show, tienen prohibido comer, por ejemplo, nuez o choclo, porque te queda algún restito que vos no lo sentís en ese momento. Y de repente estás cantando. Claro, no, no, no. No, no, no. No, 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 no. Podés morir en el intento. Como hoy estaba comiendo girasol y me pasó... ¿Eh? ¿Qué dices? Hoy estaba comiendo girasol y me pasó... Pero vos no sos cantante, no sos así. No, pero están en la radio a la mañana cuando estoy haciendo... Estas girasol son unos que se mastiquen y se escupen las pipas, sí. ¿Y qué escupen? ¿Cómo haces? Hay trajes. Pepita por pedaz. Trajes, repitas para ti. ¿Nunca comiste te escupí la de girasol? A ver, vamos a hacer en vivo de escuela. Hoy Coqui Ramírez escupe la pepa en vivo en minutos nada más, señores. ¡Hombre de amor! De PNX, con la primera voz, Coqui Ramírez. En los coros, de mediante.